Realmente un mercado que está muy difícil. Hablábamos con Mauricio cuando veníamos llegando a la invernada, donde realmente uno se encuentra que hace 10 días atrás llegar a los 50 pesos en un consumo era medianamente normal y ahora en este momento estamos con 3 o 4 pesos abajo. Así que bueno, es lo que dicen los matarifes, la calle no tira, la calle no compra y bueno, estamos en eso. La exportación está más o menos funcionando medianamente bien, pero inclusive hasta la vaca ha aflojado en este momento. La invernada también ha empezado a sentir creo que los coletazos de lo que está pasando con lo gordo, porque obviamente al que está haciendo corral o el que está haciendo field, el número cada vez está más finito. Y también hay una transacción financiera que está poniendo muy difícil todo lo que tenga que ser. Uno por ahí, yo hablaba hoy mientras almorzaba, que uno por ahí en algún momento en el negocio tenía alguna posibilidad de compra y tenía algún novillo que lo podía estar terminando para cuando tenía que cumplir con el compromiso. Si no llegaba, siempre había un paliativo en el banco. Hoy el banco es prohibitivo. Es imposible entrar al banco a buscar la posibilidad de generar los días que le puedan faltar. Entonces empieza a funcionar una economía de recesión donde la gente empieza a evaluar mucho, a hacer la inversión. Cada uno quiere mantenerse todo lo más líquido posible porque, como le digo, reiterando lo mismo, la parte crediticia está muy prohibitiva, está muy difícil. Y, bueno, nos va a llevar a lo mejor a terminar un año con mucha precaución, con mucho recaudo para hacer todas las cosas. Pero bien, en definitiva, veremos cómo se va desarrollando. Un momento excepcional para la agricultura. Yo que vivo en una zona agrícola, ayer hablábamos, momento excepcional para convertir cereales en carne. Hoy con 2.000 kilos de soja se compra una vaquillona premeada. Con 1.000 y pico de kilos, 2.000 kilos de trío se compra un ternero. O sea que un momento espectacular, pero todo el mundo está muy expectante. Así que esperemos que se solucione, que esperemos que hoy algunos viejos como yo decíamos que hemos visto muchas de estas, pero cuando nos vamos poniendo más viejos creo que nos asustamos más. Un poquito más. Pero bueno, esperemos que todo sea para bien y que todo funcione de la mejor manera. Bien. La próxima cita tiene que ver con el remate de los carneros de Frías. Espectacular. Un remate que lo disfruto mucho, que me gusta mucho. Y como decía, que Mauricio dijo que cree que debe ser el único de la provincia. Un remate bárbaro, espectacular por su contexto, por su entorno, por todo, por el laburo que hace Frías. Así que aprovechamos el medio para invitarlos a todos y vernos, si Dios quiere, el 23 acá en la nueva cita acá en Tandil.